Porque nos parece importante hablar de salud es que hoy invitamos a la doctora pediatra Sandra Escarzo para hablar de determinados temas que son trascendentes en la vida de un niño. Dentro de los cuidados en la primera infancia también están los que debemos tener los padres para que no ocurran accidentes en el hogar, ya que son bastante frecuentes. Según escuchamos a la doctora, cuéntenos cómo debemos estar los padres alertas frente a determinadas situaciones diarias, lo cotidiano por ahí que debemos prestar como más atención en determinadas cosas del hogar. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes que se presentan en el hospital? Los accidentes son después del año, porque el niño empieza a deambular, entonces lo que vamos a observar son la introducción de cuerpos extraños en los orificios nasales, auditivos, orales. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, porque eso lo escuché en un congreso una vez de pediatría, que todo lo que pasa por el agujerito del rollo de papel higiénico es letal para el niño. Entonces, todo. Cuando está quietito, sin hacer sonidos, miremoslo porque quiere decir que algo raro está haciendo. Entonces, la introducción de no darle juguetes pequeños, que tengan ojitos, que pueda tragárselos, no darle juguetes como gomas ni globos que pueda provocar algún tipo de asfixia. Entonces hay que ser muy cuidadoso, no dejar recipientes con agua, porque pequeñas cantidades de agua, puede ser de una olla, de un balde, de un fuentón, ni hablar de la bañera ni la pileta, pueden ocasionar el niño. Hasta los 3 años no tiene la capacidad de apoyar las manos, entonces lo que va a hacer es la cabeza directamente sobre la fuente y no poder salir. No tiene la capacidad de levantarse como haría un niño mayor. Qué buen dato ese. Hay que tener mucho cuidado y en los lactantes pequeños, en los bebés, siempre les recomiendo a las mamás que cuando lo acuestan, están muy agotadas después de darle la leche, que sean cuidadosas, siempre el bebé dormir en 45 grados, boca arriba, por si tiene algún reflujo o algún vómito, no se ahogue con eso y no dejar ninguna toallita, ni mantas, ni juguetes alrededor de la cuna, porque eso también puede caer sobre la carita y provocar algún tipo de asfixia. Sí, son muchísimos los cuidados que hay que tener. También en cuanto a la arquitectura por ahí del hogar, los arquitectos por ahí se fijan en lo estético, no pensando en quizá el día de mañana se cría un pequeño en esa casa. También son cosas a tener presentes a la hora de las alturas y esto que hay una determinada edad donde el chico busca treparse en todo lo que ve y también puede llegar a ser muy peligroso. Así es, Cari, pero el chico tiene la costumbre, los acostumbramos a que hay espacios donde hay desniveles y se acostumbran. Lo que no se acostumbran, porque es curioso, a ver objetos y querer probarlos, porque acordate que todo ingresa por la parte oral, la textura es lo que les llama la atención, entonces introducen objetos en la boca para aprender del sabor, del color, del tacto. Entonces eso es importante, no dejar a lo mejor un mantel muy largo que le va a llamar la atención y lo va a tirar y si arriba de la mesa tenemos la computadora, algún florero o algún elemento que caiga sobre la cabeza de ese niño puede ocasionar un traumatismo de cráneo con algo que vos decís, no, no puede pasar. Y bueno, si en el niño puede pasar, entonces todo lo que a vos te parece que no puede pasar cuando sos mamá tenés que tener más cuidados. Sí, y bueno, esto también que cuando el chico está en silencio alguna cosa rara puede llegar a estar pasando, ¿no? Sí, el tema de los enchufes, el agua, la electricidad, la introducción de cuerpos extraños, eso es lo que siempre vemos en la sala de emergencia. Le gusta, le llama la atención porque es observador, ve un agujerito y quiere no solamente introducir elementos sino que también quiere o alguna aguja o algún tenedor, seamos cuidadosos. Y también hay muchos padres que tienen el hábito de por ahí algún medicamento y también es otra cosa que es bastante problemática en el caso de alguna ingesta, ¿no? Los medicamentos tienen que estar siempre un metro arriba de la cabeza del bebé o en las cenas o roperos altos, cosa que no alcance. El tema de los anticonceptivos, el tema de si hay algún antidepresivo que a veces o algunas pastillas hormonales específicas por algún trastorno de salud, cardiológico. Es importante que se aleje porque al niño le va a llamar la atención los colores que tiene, va a creer que es un caramelo, un confit, el que ya tuvo contacto con eso y lo va a comer. Y también tenemos, después hay que llevar, internar, hacer lavajes y hay que evitar todo ese contratiempo que ocasiona la ansiedad de la familia. Y el riesgo, por supuesto, ni hablar porque la verdad que no me gustaría entrar en los detalles del riesgo de vida porque hemos tenido situaciones estresantes donde el niño no ha llegado a un buen final por esto. En el caso del ahogo de un pequeño con algún elemento de estos que decís que pueden estar en la casa y, bueno, que el chico prueba, se lo lleva a la boca, ¿cuál es la primera reacción que debe tener un adulto frente a una situación de este tipo? Hay que actuar rápido. Primero mirar, tratar de ver rápidamente qué es lo que tragó, si el chico está tosiendo, ponerlo con la cabeza hacia abajo, darle un golpe en la parte entre las dos escápulas, gomóplatos, en la parte posterior de la espalda, con la cabeza hacia abajo y mirar rápidamente si largó el objeto. Tiene que ser de los que están en esa familia el más tranquilo porque hay que actuar muy rápido. Mientras tanto, si el nene no recupera, el otro debe ir pidiendo socorro, algún vecino encendiendo el auto, llamando la ambulancia y la otra persona sigue, pero en camino ya hacia un centro de salud, público o privado. ¿En caso de RCP, en qué situaciones se aplica? ¿Cuándo el chico se cae el agua? No sé, en fin, ¿qué situaciones en particular? El RCP es un método de reanimación cardiopulmonar que no es para todos, hay que tener una conducta. También se dio talleres, inclusive lo di en los docentes de los jardines, porque depende mucho de cómo te pongas vos en ese momento. Vos podés ir a talleres, pero en el momento de la acción no lo pudiste resolver. Entonces eso tiene que estar bien sentado, lo hacemos con muñecos, inclusive yo en el consultorio le pido a las mamás y lo hacemos con el niño. Antes era coronario, unos golpes a nivel del corazón y respiratorio, ahora eso se sacó y es solamente ponerlo en una superficie plana, tratar de ver que el chico no tenga un objeto en la boca, sino ninguna de tus maniobras va a funcionar. Y mientras viene el auxilio, si estás muy lejos, entre las dos tetillas hay un punto exclusivo que uno apoya la mano, en los niños pequeños la palma de la mano y en los lactantes los dos dedos y empieza a hacer movimientos rápidos, se cuenta hasta 10, 15, 20, 30 y se deja de hacer ese movimiento y se ve si respira. En el caso de no respirar, si tenés cerca un centro de salud, no seguís haciendo pedir socorro y tratás de que alguien te auxilie. Claro, es desesperante esta situación que les toca vivir a algunos, pero bueno, está entonces a hacer hincapié en los cuidados que hay que tener para no llegar a esas situaciones. Exacto, es importante que la gente aprenda, que pida aprender, porque es nuestra obligación como profesionales de la salud a enseñar, es como que ahora hay que enseñarlo, no es como que da como opción, llega el consultorio, vos haces, tomas tu tiempo, por supuesto que si tenés 20 pacientes, 25 pacientes ese día no lo podés hacer, buscar un momento adecuado, pactar con los padres, esa seguridad, esa confianza que te dan y un día, bueno, no solamente hablar de los riesgos dentro del hogar, las maniobras de RCP y en los casos de los adolescentes, otro tema importantísimo para tratar, es el cuidado de la higiene y de la salud sexual. Sí, la verdad que sí, es porque uno por ahí, por tabú, hablábamos también fuera de micrófono o por, qué sé yo, un montón de cosas que decís, bueno, que se crie solito el nene, que aprenda y no, ya no es así. Hoy en día, más que nunca, hay que tener esta conversación con el chico, ¿a partir de qué edad conviene empezar a hablar de sexo con los niños? Desde chiquititos, porque empiezan a conocer su cuerpo, ya cuando empiezan a dejar los pañales, empiezan a conocer que hay partes que le provocan placer, que se sienten incómodos y entonces empezar a explicarle, por supuesto, de acuerdo a la edad que va teniendo cada niño y las preguntas o picardías que cada uno tiene, porque el crecimiento y desarrollo de cada hermano no es igual al otro, entonces de acuerdo a la iniciativa, las preguntas que te hace cada uno ir de a poquito. Esto que dicen, solo responder lo que te preguntan, ¿está bien? Está bien, porque si el chico ya te dice, bueno, está ahí y cambio de tema, se va o mira o juega otra cosa, quiere decir que eso ya no le interesó, no es importante, entonces no seguir, porque por ahí las mamás somos insistentes y vos hiciste todo un proyecto de diálogo y el chico te lo cortó y decís, bueno, quedé en la mitad, ¿no? Es así, no le interesó, se fue, respetá. ¿Y retomar esa conversación cuando vuelve a preguntar? Cuando vuelve a preguntar y por ahí a lo mejor esa vez va a estar un poquito más interesado, entonces introducís otra cosa y así de a poquito. Te va a acostar con el adolescente, el adolescente generalmente te va a poner una pared, va a escuchar hasta cierta etapa, después te va a decir, no, mamá, está ahí, no. Y ahí es donde tenés que aprender a romper ese frío, pasar, tratar de acercarte. No somos amigos de nuestros hijos y eso es importante que sepan. Los amigos son los amigos, nosotros somos papás y ponemos reglas y ponemos límites y ponemos amor y ponemos confianza. Entonces, cuando tu hijo te dice, no sos mi amigo, vos le contestas exactamente, no soy tu amigo, porque si no, se rompe ese vínculo. Se rompe, vos te podés acercar, podés charlar, pero no hay una amistad en el medio. Eso es importante desde la parte psicológica. Qué buena aclaración, la de la doctora. Así que aprendiendo con vos un montón de cosas, esperemos nuevamente tenerte en este espacio para poder aprender mucho más.